El señor Gerber, el maestro. Ojalá que mi amor no te duela y tú olvides de mí para siempre. Que se llenen de sangre tus venas y te he visto a la vida de suerte. Yo no sé si tu ausencia me bate, aunque tengo mi pecho de acero, pero nadie me llame por parte. Sin saber hasta dónde las quiero, cuantas cosas me dan encendidas. Hoy aquí en el centro de mi alma, cuantas luces te hacen encendidas. Y yo no sé cómo voy a pararla. Ojalá que me vaya bonito. Hoy aquí en el centro de mi alma, cuantas luces te hacen encendidas. Gracias. 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 Gracias.